Hola nuevamente, y nuevamente vamos a hacer un video para la gente que interese trabajar en fusión 360. Acá tenemos una pieza que es bastante sencilla, hecha de un solo componente. Tenemos la vista de alzado, la vista de planta y la vista, ¿no es cierto?, de lateral izquierda. Entonces, lo primero que yo acostumbro hacer en este caso, bueno, hay que saber un poco el dibujo técnico para poder interpretar esto. Aquí tenemos un corte, aunque acá en este dibujo debería estar la marca de corto, la sección. Pero bueno, al menos se entiende, o por lo menos yo lo entiendo. Entonces lo otro es marca del origen, se siempre acostumbra hacer. Y la primera pregunta que hay que hacer, ¿qué se empieza a trabajar? Entonces, si observamos esta pieza, podríamos definir que tenemos, por decirlo de alguna forma, dos secciones. Que esta parte, ¿no es cierto?, que es el apoyo y la parte superior donde está la perforación. Bueno, acá arriba tenemos una sigla, ¿no es cierto?, que es 40SQ, que bueno, como está bajada una página web que está norteamericana, es escuadrado, square. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la pieza superior, ¿no es cierto?, esta que está acá, mide 40 milímetros. Y es bastante extraño porque todo lo que es ingeniería en Estados Unidos, por la mayoría de las veces, están en pulgadas, ¿no es cierto? Pero acá aparece en milímetros. Entonces, vamos a dibujar esta parte, lo vamos a ver desde arriba, de la parte superior. Entonces, uno crea un boceto y al pasar el mouse, ¿no es cierto?, o el puntero, se marcan tres planos. Entonces, lo que uno hace es condesir la parte superior con este plano. Entonces, yo marco ese plano, aquí dice superior. Ahora, da lo mismo que este invertido, usted lo puede girar, pero eso no molesta en el diseño. Entonces, ahora dibujamos un rectángulo que está acá. Entonces, lo vamos a hacer bien papista, por decirlo de alguna forma. Rectángulo al centro, este es el centro del espacio, y ustedes pinchan y arrastran. Y ahí aparece un rectángulo dibujado. Con la letra D van a acotar. Entonces, selecciono la arista, en este caso serían 60, enter, y acá, ¿no es cierto?, colocamos 110. Ahora, claro, yo podría colocar 110. Ahora, si existen cifras más, ¿no es cierto?, con decimales, ¿no es cierto?, o un número entero, o sea 51, 77, ¿no es cierto?, qué sé yo. Usted también puede hacer 50, ¿no es cierto?, más 60. Y también genera el valor. Teniendo eso, lo tenemos que, aquí tenemos dos opciones. Aquí, la parte baja dice 25, y acá dice 40. Y aquí tenemos una depresión, que está a los 60. Entonces, ¿cómo construimos esto? Eso es lo que podemos hacer. Ahora, yo también podría decir, mira, la parte de acá es 60, ¿no es cierto?, por 60. Entonces, lo vamos a hacer por parte, mira. Lo pincho acá, y coloco solamente 60. Como si fuese un cuadrado, y vamos a hacer esta parte que está acá. Entonces, terminamos el boceto. Ahí está nuestro boceto. Con la letra E vamos a excluir esta parte, con la flecha hacia arriba. Y colocamos, en este caso, ¿no es cierto?, vamos a hacer esta parte, colocamos 40. Entonces, acá, 40. Ahí tendríamos eso. Bien, ahí estamos, es esta parte, digamos, este prisma. Y ahora, nos vamos por la parte de acá. Entonces, lo que voy a hacer yo, vamos a hacer desde este punto, este vértice, hacia abajo, ¿no es cierto? Tenemos esta pieza. Vamos a hacer un boceto a la mitad del cubo que está acá. Ahora, como yo sé cuál es la mitad, lo que ustedes están viendo adentro es el plano, o los planos. ¿Se fijan? Ahí yo paso el puntero. Entonces, como yo dibujé el cuadrado al centro, o el rectángulo al centro, marco ese plano, y ahí lo dejo en posición de dibujar. Es como si yo tuviese un papel, ¿no es cierto?, y lo coloco frente a mí y empiezo a dibujar. Entonces, ahora, yo sé que este punto sería el punto imaginario que tenemos acá. Lo subimos, ¿no es cierto?, y después tenemos el de acá abajo. Entonces, si acá teníamos 60, esto mide 50, ahí lo indica. Entonces, hacen eso ahí, después hacia arriba, y después puntean acá. Entonces, ahora, letra D, colocan 50, después colocan 25, y lo que sobre, bueno, el ángulo aquí lo da por construcción. Entonces, terminamos el boceto. Como pueden ver, el boceto está justo en medio, y tenemos que extruirlo a 60. Entonces, letra E, o este icono, ahí lo pueden avanzar para un lado, pero existe la opción de que sea simétrico. Entonces, ustedes pueden avanzar ahí, y se ve la simetría. Entonces, yo digo que yo quiero una simetría total, y yo sé que aquí es 60. Entonces, aquí colocamos 60. Y unión para que sea del mismo componente. Ahí tenemos eso. Entonces, ahora tenemos que este prisma, este cubo, que tiene 30 por lado 40, está justo al medio acá. Entonces, yo lo ubico ahí, y como yo, nuevamente, partí de este centro, entonces, acá vamos a crear un rectángulo por el centro, y hacemos un rectángulo. Entonces, ahora, por la letra D, sabemos que es 40 de lado. Entonces, aquí coloco 40. Entonces, la idea es que, si yo pincho acá, también son 40. Pero yo, supongamos que fuese otra cifra, 45, vamos a suponer, yo creo que sea 40. Doble clic, y en vez de teclear, yo podría marcar el 40 que está acá, que sería función de este 40. Entonces, si, por ejemplo, este fuese, no sé, 42, la cifra de arriba también marca 42. ¿No es cierto? Entonces, sabemos que es 40. Y ahora, esta base, terminamos boceto, nuevamente, y vamos a la extrusión. Entonces, aquí, y extruye a 30. Entonces, aquí colocamos 30. Ahí tenemos eso. Ahora, tenemos la perforación, que está sentada acá. Entonces, creo un boceto en esta cara. ¿No es cierto? Ahí. Y acá, busco el dibujo medio. Entonces, para ayudarnos, podríamos hacer una línea, que podría ser línea constructiva. Entonces, yo hago, me ubico aquí, automáticamente aparece un X con un triángulo. Tiro una línea hasta acá. Y automáticamente también me da el centro, ¿no es cierto? Y dibujamos, sacando línea constructiva. Ahora, el circunferencia. Este es una circunferencia que tiene diámetro de 20. Letra D. Entonces, aquí, 20. Y terminamos el boceto. Esta perforación es pasante. Entonces, extruir. Si ustedes tiran la flecha hacia el otro lado, con color rojo, aquí dice cortar. Y por arriba, tiene otra perforación. Entonces, acá arriba, en esta cara, justo en el centro. Ahí dibujamos otra perforación. Letra D. ¿De cuánto es? 24. Ahí dice 24. Ok. Terminamos el boceto. Extruir. Hacia abajo, porque está cortando. Fíjense, ahí está el raseado. Y ahí está, bueno, esta línea sección está indicando. Tiene 30. Entonces, aquí colocamos menos 30. Entonces, ahí corta. Fíjense, ahí hay un encuentro, dos perforaciones. Y ahora, tenemos que hacer esta perforación que está por delante. Entonces, creo un boceto en esa cara. Hago circunferencia. Y cuánto equivale, diámetro 30. Letra D. 30. Ahí tenemos 30. Escape. Y ahora que tenemos esa medida, terminamos el boceto. Y hacemos extruir. Entonces, seleccionamos esa área. Con la flecha cortamos. Aceptar. Y ahí tendríamos la figura. O sea, tenemos esta vista. La vista superior. Y la vista, en este caso, perfil. Ahora, superior. Entonces, uno tiene que ver la superior correcto. Si yo lo coloco acá. Frontal. Yo no quiero que sea esa la vista frontal. Quiero que esta sea la vista frontal. Entonces, dice izquierda. Para cambiar esto. Marcan aquí el triángulo. Y buscan definir vista como frontal. Entonces, hay que afrontar. Entonces, uno ve ahí. Superior perfecto. Frontal está correcto. Derecha está correcto. Esta sería la posterior. Y esta sería, no es cierto, la de abajo, la inferior. Entonces, así modelamos esta pieza bastante sencilla. Viendo, obviamente, un abatimiento de vista. Bueno, y eso sería todo por ahora. Muchas gracias por su atención. Y eso sería todo por ahora. Y eso sería todo por ahora. Gracias.